¡Suscríbete al canal! Recuerdo que saltaba un tronco Recuerdo el viento en mi cara Recuerdo aquel lugar como si fuera ayer Si hoy me preguntaran dónde fue, no recuerdo Pero sé que en algún lugar, que en alguna parte, sigue ahí ¿Sabía que en Caja Madrid tenemos el compromiso de reinvertir nuestros beneficios en el bien de todos? Le parece bien en medio ambiente Caja de Madrid Nuestro beneficio es suyo ¿Ya tiene su pedido? Quiero un Peugeot 306 graphics Peugeot 306 graphics Compact musical Que sea con equipo de audio y cargador de compact disc El siguiente Yo quería un sedán compact familiar 306 graphics serán con cierre de centralidad, elevaduras eléctricas ¡No sirve para mí! Me siento especial para niños Yo, Grafit Turbo, es el compact garantía Llévatelo a tu gusto con uno de estos packs gratis Desde un millón setecientas cuarenta y cuatro mil pesetas ¿Le parece bien en la tercera edad? Y en la ayuda a disminuidos físicos y psíquicos Caja de Madrid Nuestro beneficio es suyo Ahora, si traes a tasar tu coche usado ¡Yuhuuu! ¡Gatis! ¡Me ha tocado! Puedes ganar un Peugeot 306 graphics ¡Corre! Solo tienes hasta el 31 de octubre Cada martes en la primera Un espacio abierto al diálogo Hablamos de las cosas que más nos preocupan a todos Con rigor, en profundidad Para conocer todas las opiniones Una mirada diferente a lo más interesante del momento La actualidad a debate Con Luis Herrero Nos vemos mañana por la noche en el debate de la primera ¿Qué tienen en común Burgo de Arias y la Miel de la Granja San Francisco? Los dos son una creación de la naturaleza Son ligeros, deliciosos y sanos Muy sanos Tienen tanto en común Burgo de Arias y Miel de la Granja San Francisco No hay una pareja mejor Super en Ecología Super en Economía Super en Potencia Así es la gasolina del futuro Más super que nunca Eurosuper Camsa Con los aditivos más avanzados exclusivos de Camsa Cambie a Eurosuper Camsa La super sin plomo En ningún sitio como en Camsa Ahora mamá nos traerá el Colacao Una taza de Colacao para ti Una para mí Otra para papá oso Otra para mamá oso Y para el osito Y para el osito ponle una taza grande Grande Claro, al osito le gusta tanto el Colacao como a mí ¿Y si no se la acaba? Me la acabo yo, ¿vale? Vale Colacao, un gran amigo en tu vida Cerámica Plástico Cuero Super Glú 3 no solamente pega Deja las cosas como nuevas En pocos segundos y para siempre Super Glú 3 Pega y deja las cosas como nuevas Con Colacao he ganado este lote de belleza Tú también tienes mucho que ganar Apúntate al Club Colacao Don Quijote Al quinto A Evita Al segundo C A ver, Trácula Al séptimo A Que el paciente inglés Y Pinotcho Al octavo D El representante del círculo de lectores Le lleva a su casa a sus mejores amigos Los libros Y además en exclusivo A un precio excepcional En la luz enciclopédico del círculo de lectores Hágase socio Círculo de lectores Las mejores páginas de su vida El lazarillo Al nové nové Con Colacao aquí tengo descuento Tú también tienes mucho que ganar Apúntate al Club Colacao Tu pelo se ve tan sano Que no parece que lleves laca Imagina una fijación perfecta Que te deja sentir la salud de tu pelo Algunas lacas dejan una sensación pegajosa Y poco saludable Llega la nueva laca flexible Pantem con elastés Un ingrediente exclusivo Que da una fijación perfecta Pero flexible Mientras otras dejan una sensación pegajosa La nueva laca flexible Pantem Realmente fija sin dejar esa sensación Prueba la nueva laca flexible Pantem con elastés Siente tu pelo No tu laca Ya en su kiosco una revista tan respetada y famosa como National Geographic National Geographic en español Con sensacionales artículos Espectaculares reportajes E impresionantes fotografías y mapas National Geographic por fin en español El primer número solo 250 pesetas Hay maniáticos de la limpieza Que utilizan un multiusos para cada tipo de superficie o mancha Pero por fin ha llegado Moniak Total El auténtico multiusos para todo Alfombras, sanitarios, manchas de ropa, cristales, tapicerías, hornos, cocinas Moniak Total Para inteligentes de la limpieza Para moniácticos de la limpieza ¿Qué tienen las tiendas Aurgi? Neumáticos desde 3.445 ¿Y qué más? Montaje gratuito Tiendas Aurgi Abiertas de par en par Cuando el cansancio te agota Cuando te fallan las fuerzas Cuando te vence el estrés ¿Cómo recargas las pilas? Uf, pues Con un buen vaso de bioclesa líquido ¿Bioclesa líquido? Exacto El primer biolíquido Una carga de sana energía para toda la familia Mmm, qué rico ¿Y dice que es el primer biolíquido? Así es Bioclesa líquido Algo realmente único Si nos preocupamos Hasta por los más pequeños detalles Que no haremos por su salud Porque en la clínica universitaria de Navarra Usted es lo más importante Acunsa Su seguro de asistencia hospitalaria Busco a Jack Jack Brillo fácil al instante Nueva tarjeta de la seguridad social Para que sus gestiones de empleo y seguridad social Sean más fáciles Para mejorar un servicio Que nos interesa a todos Ministerio de trabajo y asuntos sociales Junta de Andalucía Avanzando Venta de entradas en los Servicaixa de la Caixa Venta de la Ginazla ¡Venta de la curiosidad! Últimía Venta de la Universidad Venta de la cochil Venta de la unión El día de la maquil放 Venta de la noche Evidente Venta de la Eternal El miércoles, fútbol de primera, Liga de Campeones El mejor fútbol del mundo en televisión española En directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Olimpiakos Y a continuación, Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona El miércoles, a partir de las 8 y media, Liga de Campeones en la primera Madalenas y Sobaos Martínez, tiernas desde la primera a la última Megane presenta su nuevo motor turbodiesel de inyección directa Nuevos Megane de Tri, más kilómetros, por favor Vaporella Polti es una plancha profesional con gran potencia de vapor Gracias a su depósito independiente Vaporella es perfecta, incluso con los tejidos más delicados Vaporella Polti, planchar es otro cantar Hola mamá, cada día estás más guapa Pero tu cocina más fea, no brilla No, y lo he probado todo Este seguro que no, es la nueva generación Tem con brillo natural Con el tiempo, el brillo desaparece tras una capa invisible que los limpiahogares de hoy no eliminan La nueva generación Tem con bioalcohol limpia más a fondo, liberando el brillo natural El brillo del primer día Y más limpio El algodón no engaña ¡Oh, qué cambio! Nueva generación Tem con bioalcohol Los demás, ya son historia Tranquilo Ahora al comprar cualquier modelo de la gama Megane Renault te regala las tres primeras cuotas Mañana, Copa de la UEFA En directo Desde San Mamés Athletic de Bilbao Aston Villa Partido de ida de la segunda eliminatoria Los leones miden sus fuerzas con uno de los grandes clásicos del fútbol inglés Athletic de Bilbao Aston Villa Mañana por la noche En la primera Exigente Exigente Pesimista Previsor Ambiciosa Todos ríen tranquilos Todos tienen sus ahorros en letras del tesoro Ya son más de dos millones de personas disfrutando de mayor rentabilidad Sin retención Más liquidez Y total seguridad ¿Quiere sumarse a ellos? Para un millón a un año Y ahora también a 18 meses Pida letras del tesoro Letras del tesoro Para quienes quieren más En cinco años Hemos ganado tu confianza Hoy en España Más de 50.000 personas conducen Hyundai Para ellos Y para ti Hacemos grandes coches Hasta en sus más pequeños detalles Siente un Hyundai Conduce una gran marca Soy una vaga muy bella Mi leche viene en botella Trega pura buena y sana Dentra leche en Asturiana Dolor, Dolor Bajón, tapón Tiene un tapón que abre tierra Y otro que fácil despega Se mantiene inalterable Y viene en base el reticlame Dolor, Dolor Que es solo un tío Ciudad sin prisas Ciudad de sonrisas Tercera semana MAFRE por la seguridad vial ODT ODT El frescor natural del agua Esta era mi casita Y era muy bonita Yo era el vecino Y me dejaba el grifo abierto Y ellos casita Pero como mi padre era gente Catalana Occidente Tenemos un seguro para la casita Y nos lo arreglaba Todo, todo y todo Seguro familia hogar Catalana Occidente Gente segura Papá, ¿me lo arreglas? Mira a tu alrededor Y verás que Aceralia Primer productor español de acero Está presente en todo lo que hacemos Con el acero Con el acero se construyen las grandes Y las pequeñas cosas de la vida Porque con el acero Nos sentimos más seguros El acero es el futuro porque siempre está unido al bienestar y al progreso Aceralia Aceralia Forma parte del primer grupo siderúrgico europeo Y hace posible con su acero Que nos beneficiemos de un futuro más sólido Aceralia Fuerte como el acero Vamos a ver lo que tiene Ero La mejor fruta Y ahora lo que no tiene Ni colorantes Ni conservantes Resultado Un sabor natural Que nadie tiene Ero Marca la diferencia ¿Lo tiene? Algunos Ya han elegido la tecnología que llega más lejos Onda Acor Descubra su motor Onda Primero el hombre Después la máquina Filo Enloquecida con Ernesto Es que llevo un mes comiendo acelgas Y procura que no vea yo Que me vuelve a saltar un huevo Sole Con locura transitoria Está dispuesta a adoptar a mi hija La madre que te parió Y Reme Como siempre Loca por Luis Hola Luis No sabía que estabas aquí Hostal Royal Manzanares El jueves por la noche En la primera Último aviso para Dolores García Pasajera con destino a Río Venga señora García Ya sabemos que desde que viaja gratis con Yogures Nestlé Conoce Río como la palma de su mano Pero el avión se va Cada semana Yogures Nestlé Sortea unas vacaciones gratis Donde tú quieras durante 5 años Infórmate en las tapas de yogures y postres Nestlé El miércoles fútbol de primera Liga de campeones El mejor fútbol del mundo En televisión española En directo desde el estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Olimpiakos Y a continuación Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona El miércoles a partir de las 8 y media Liga de campeones En la primera La pesca desaparece Hay que dejar crecer a los peces Si no tienen el tamaño mínimo No los compres Con el mar Todos tenemos que dar la talla Los peces Y tú Desmaquillarse Es más fácil Comodines de Sensilis Las toallitas desmaquillantes Que sustituyen a la leche El tónico y el desmaquillante de ojos Comodines de Sensilis Y ahora también Nuevos comodines avena Para pieles sensibles Está muy bien cambiarse de casa Pero mira que cocina No pasa nada Tengo Don Limpio Gel con lejía Fíjese Aquí otros limpiahogares Tienen problemas Pero Don Limpio Gel con lejía Dejándolo actuar 2 minutos Consigue mejor limpieza Con menos esfuerzo Bueno Y ahora desinfectar No te preocupes Don Limpio Gel con lejía También desinfecta Y lo deja todo impecable Y en las superficies difíciles Don Limpio Spray con lejía Don Limpio Spray y gel con lejía Un genio en limpieza ¿Ya tiene su pedido? Quiero un Peugeot 306 gato Peugeot 306 gratis ¿Con pack musical? Que sea con equipo diario Y cargador de compactis El siguiente Yo quería un sedán compact familiar 306 gratis Sedán con cierre centralidad De elevaduras eléctricas Consigue para mí Más asiento especial para niños Joe Graphic Turbo Es el compact garantía Llévatelo a tu gusto Con uno de estos packs gratis Desde un millón setecientas Cuarenta y cuatro mil pesetas Hay un mundo muy cercano Para este fin de semana Un lugar lleno de luz Donde inundarte de vida En donde el aire sabe amar Y los bosques a leyenda Fin de semana verde Cantabria Gran Reserva Ahora Si traes a tasar Tu coche usado ¡Yuhuuu! ¡Gratis! ¡Me ha tocado! Puedes ganar un Peugeot 306 graphic ¡Corre! Solo tienes hasta el 31 de octubre Los secretos de la pasta Hola Soy Carlos Arguiñano Y os voy a contar un secreto mágico Para que gastando poco Disfrutéis siempre De nuevos platos Elabora cualquiera de mis recetas Que son fáciles y variadas Con la infinidad de formas de la pasta Macarrones, hélices, tallarines, tiburones Un truco fácil Y barato, barato Pastas gallo e etiqueta roja La gama más amplia ¡Qué desastre! La lavadora se ha estropeado El día antes de vacaciones Y aún tengo la ropa para lavar ¿Y cuál es el problema? La cal ¿La cal? Sí Debería usar calgón pastillas Mire La cal se incrusta en la resistencia Igual que en su grifo ¿Lo ve? Recuerde Una pastilla de calgón en cada lavado Protege su lavadora de la cal Así funciona mejor Y por más tiempo Empresa española busca socios Para su actividad internacional Hazte socio de Anesval ¿En qué otra empresa tus acciones Producen beneficios como estos? Colabora con Anesval Es la inversión de tu vida Y de la suya Don Quijote Al quinto A Evita Al segundo C A ver Drácula Al séptimo A Que el paciente inglés Y Pinocho Al octavo D El representante del Círculo de Lectores Le lleva a su casa Sus mejores amigos Los libros Y además en exclusiva Un precio excepcional En la rusa enciclopédico Del Círculo de Lectores Hágase socio Círculo de Lectores Las mejores páginas de su vida El lazarillo Al no ve no ve Ella Da las órdenes ¿Dónde narices está mi oficial del lape? Él Rompe la red Se vio aceptar el dinero Mi entusiasmo a veces me sobrepasa Pero ahora juntos Uno huyó con una bomba Deben parar la cuenta atrás ¿Está usted bien? No estoy nada bien George Clooney Nicole Kidman ¿Este era su famoso plan? Este es mi plan ¡Dispare! ¡Venga, dispare! El pacificador Estreno en los mejores días Si la caza es tu pasión RBA te ofrece Guía práctica de la caza Primer fascículo Y primer vídeo 495 pesetas RBA Solía ir al colegio Corriendo descalzo Me sentía ligero Me sentía libre Igual que me siento ahora Con estas zapatillas ¿Y tú por qué lees Activa? Bueno, te da un montón de consejos Para mejorar tu imagen En el trabajo Y fuera del trabajo ¿Me dice qué productos de belleza funcionan? ¿Y cuáles no? Me encanta la moda Trae todos los precios y direcciones Y es justo mi estilo Activa Nos tomamos tu imagen muy en serio En el trabajo Nadie te regala nada ¿Nadie? Este mes SEAT Te regala el aire acondicionado Y la dirección asistida O descuento equivalente Al comprarte tu nuevo ICA SEAT INCA Tu mejor lugar de trabajo Espera, espera Y por si fuera poco Empieza a pagar tu nuevo SEAT INCA En marzo del 98 SEAT INCA Tu mejor lugar de trabajo Ahora sí ¡Suscríbete al canal!